Música Era meritorio, era justo que ustedes vinieran aquí y recibieran un reconocimiento Y más que un reconocimiento, un agradecimiento por haber puesto a Puerto Rico en alto Hoy yo encontré la inspiración Que ese era el lema por el cual ustedes participaban allá en Panamá, ¿verdad que sí? Hoy ustedes son inspiración para nosotros Así que, de todo corazón, nos sentimos orgullosos de los logros de ustedes Porque los logros de ustedes son logros de nosotros y son logros de Puerto Rico Que Dios los bendiga, que les siga dando mucha fuerza, mucha fe, mucha tenacidad Para que sigan siendo inspiración para todo Puerto Rico Son atletas espectaculares De eso yo doy fe Espectaculares Las hazañas que yo he visto Que ustedes hacen Son dignos de admiración Y sirven de ejemplos para todos nosotros Ustedes se merecen esto y mucho más Ustedes representaron a Puerto Rico dignamente durante el pasado mes de abril Muchos trajeron medallas olímpicas aquí al Capitolio para mostrárnoslas a nosotros De verdad que nos llena de mucho orgullo Y actividades como estas son las que fomentan que ustedes continúen hacia adelante Y no tan solo ustedes, toda la juventud puertorriqueña Gracias, gracias, gracias Porque ustedes representaron a Puerto Rico Y tenían a Puerto Rico en su corazón Y nosotros los teníamos a ustedes en nuestro corazón Cuando ustedes estaban luchando por Puerto Rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!